El cáncer es una enfermedad que comienza en la célula, la unidad fundamental de la vida. Las células crecen y se dividen en un proceso muy regulado y organizado para producir más células cuando el cuerpo las necesita. ¿Qué es la célula? Los tumores benignos no amenazan la vida. Se pueden remover y por lo general nunca recurren. No se extienden a otras partes del cuerpo. Los tumores malignos son cancerosos y las células de sus tumores son anormales. Se dividen de una manera fuera de control, invadiendo y dañando los tejidos y órganos cercanos. Ocurre metástasis cuando las células anormales se separan del tumor y entran a la sangre o al sistema linfático y se propagan a otras partes del cuerpo. Los tumores malignos pueden ser removidos por medio de cirugía. Pero si las células malignas se han separado y han invadido a otros tejidos, el removerlo no curará el proceso. El tumor regresará o seguirá creciendo en otra región. Se le llama sitio primario al lugar donde se origina el tumor maligno. Se llaman sitios secundarios a los lugares a donde se esparce el tumor. Los tumores metastáticos son aquellos que se propagan del sitio primario a los gangues linfáticos o a otros órganos tales como los pulmones, los huesos o el hígado. Aun cuando el tumor se haya esparcido a los pulmones o a los huesos, se le conoce siempre como cáncer de mama y no como cáncer de los pulmones o cáncer de los huesos. Simplemente se ha metastizado.